Mi alma bonita, estas tres poderosas leyes de la abundancia grávalas en tu alma, en tu mente y en tu corazón. Primero, todo lo que recibirás en la vida será el resultado de lo que dices o haces. Segunda ley, lo que tú das es lo que vas a recibir. Tercera ley, la única manera de que mañana seas feliz es que hoy también lo seas. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, no te aferres a nada ni a nadie, no limites tu destino, solo suelta, deja ir, deja ser y verás que cuando nada es seguro, todo es posible. Recuerda mi alma hermosa, las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Tus guías espirituales te traen con mucho amor el consejo del día para ti. Querido mío, perdona a tu compañero de trabajo, al envidioso, al que habla mal de ti, al que te hizo la vida imposible. Él vio en ti algo que nunca podría llegar a ser y te enseñó que, incluso en tu peor momento, tu luz brilla tanto que lastima la vista de los demás. Justo ahora estás donde necesitas estar, solo respira y confía. Recuerda que la vida es un gran eco. Lo que envías, regresa. Lo que das, recibes. Lo que siembras, cosechas. Lo que ves en los demás, existe en ti. Es tiempo de comenzar a prosperar, es tiempo que todo lo que toques crezca y se multiplique. Estás listo. Deja de estresarte, el universo te abrirá el camino. Hijo mío, elige creer que las cosas son posibles, incluso cuando no sabes cómo sucederán. El poderoso arcángel Uriel te trae un ritual mágico con tres clavos de olor. Los clavos de olor te ayudarán a traer la energía de la buena fortuna llegue a tu vida y que no te falte el dinero y aleja la envidia. Este ritual simple pero efectivo se activará en aquellas personas que lo realicen confiando y creyendo en sus intenciones. Tomarás tres clavos de olor y los frotarás en tus manos y dirás el siguiente decreto. Clavos divinos protejan mis caminos de cualquier obstáculo, que la suerte me acompañe y el dinero se multiplique. Así es y así será. Hecho está. Los tres clavos de olor los llevarás en tu billetera o cartera. Escucha ahora lo siguiente. Si quieras olvidarte completamente de la pobreza y que el dinero comience a llegar a montones, pon clavos de olor detrás de tu puerta y verás cómo tu casa se convierte en un imán para el dinero y la prosperidad. Hijo mío, date baños de clavos de olor. El baño de clavos de olor es para combatir la envidia y el mal de ojo, además ahuyenta las energías negativas. Además de ahuyentar lo malo, el baño de clavos es excelente para atraer las mejores energías tanto a tu vida profesional como afectiva. Si necesitas limpiar tu aura y deshacerte de las energías negativas y los problemas emocionales, prueba ese baño de clavos. Notarás que con este baño traerás fuerza energética y muchas energías favorables a la prosperidad y la autoestima. Mi alma bonita, no olvides que los clavos de olor tiene usos mágicos de protección, exorcismo, amor y dinero. Solo cree con todo el poder de tu intención y verás cómo la vida y tu entorno comienzan a cambiar para bien. Las energías angelicales te traen el decreto del día, dice así. Yo soy un imán de bendiciones, milagros y bienestar. Día a día la abundancia crece en mi vida en todos los sentidos. El dinero llega a mí en grandes cantidades y con él la realización de todos mis deseos. Todo llega a mí con facilidad. Lo bendigo, lo agradezco, lo recibo y me preparo para más. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un imán de bendiciones, milagros y bienestar. Día a día la abundancia crece en mi vida en todos los sentidos. El dinero llega a mí en grandes cantidades y con él la realización de todos mis deseos. Todo llega a mí con facilidad. Lo bendigo, lo agradezco, lo agradezco, lo recibo y me preparo para más. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un imán de bendiciones, milagros y bienestar. Día a día la abundancia crece en mi vida en todos los sentidos. El dinero llega a mí en grandes cantidades y con él la realización de todos mis deseos. Todo llega a mí con facilidad. Lo bendigo, lo agradezco, lo recibo y me preparo para más. Gracias, gracias, gracias. Tus maestros ascendidos te traen el versículo del día. Lucas capítulo 6 versículo 45. De la abundancia del corazón habla a la boca. Declara siempre abundancia y gratitud y la vida, Dios, el universo, la energía, la fuente, como te sientas cómodo llamándole, te llenará de bendiciones. Tu ángel de la guarda te trae una poderosa oración al arcángel Uriel para multiplicar la abundancia. Dice así, Arcángel Uriel, ser de luz y sabiduría, te invoco en este momento para que derrame sobre mí y mi familia tus bendiciones de abundancia y prosperidad. Ayúdame a encontrar el camino hacia la riqueza espiritual y material y a abrirme a todas las oportunidades que el universo tiene para ofrecerme. Que tu luz ilumine mi camino y me conduzca hacia la plenitud en todas las áreas de mi vida. Hecho está. Amén. Ahora activa el ADN de la abundancia dándote suaves y constantes golpecitos en el centro de tu frente. Repite. Como fuerza imparable de la abundancia que soy, aquí y ahora, yo, di tu nombre, magnetizo la abundancia económica y el éxito con facilidad en mi vida. Mi destino financiero es auténtico e ilimitado y estoy agradecida, agradecido por la prosperidad infinita que me rodea. Gracias, gracias, gracias. Repítelo por siete días y verás dinero materializado. Arcángel Uriel se manifiesta con el código sagrado del día, el 520. Este poderoso código es recibir dinero inesperado. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Hijo mío, vive cada día. Viniste al mundo con un propósito y ser feliz hace parte de él, así que es tu parte. Agradece cada mañana, vive con actitud positiva, se empático con las personas, sirve a los demás, ama y valora a quienes te rodean. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.